Sin embargo, yo considero que una de las personas que ha obstaculizado el tema del diálogo ha sido el propio Enrique Capriles. Quizás, si quiere realmente fomentar un diálogo nacional, lo primero que tiene que hacer es solventar los problemas del Estado de Miranda y estar al frente de la gobernación. Así se solventa no solamente un tema de diálogo, sino que se solventa un tema de necesidades y expectativas. Para eso fue electo y para eso los mirandinos necesitamos que de alguna manera se ponga a hacer su trabajo y creo que es lo más importante en este tema. Me parece, a ver, muy positivo que el Papa esté abierto a dialogar. Sin embargo, aquí en Venezuela lo que hace falta es resolver problemas puntuales en materia de políticas públicas. Usted está haciendo referencia a los mirandinos y está planteando su aspiración a ser alcalde del municipio Carrizal. Quisiera saber de qué manera de llegar usted a la alcaldía va a asumir el diálogo con el gobernador del Estado de Miranda comprendiendo las distancias políticas que los separan. Fíjate, nosotros estamos, nuestro planteamiento, nuestras propuestas, es un gobierno de inclusión, un gobierno para todos los carrizaleños, en donde se restituya el derecho al disfrute de una ciudad con calidad de vida. Esto no solamente es un beneficio para un sector, sino un beneficio para todos los carrizaleños. Todo aquel factor, toda aquella institución que coadyuve en el logro de una mejor calidad de vida del municipio Carrizal, con toda seguridad encontrará coordinación desde mi gobierno, cuando a partir del 8 de diciembre asumamos la alcaldía del municipio Carrizal. Aquí lo que se trata es de resolver problemas puntuales en las comunidades. Aquí lo que se trata son soluciones a los grandes problemas del municipio Carrizal. Los cuales, fíjate, el primero de ellos, creo que es un problema en el cual, pues, por supuesto, Carrizal es inverso en una realidad nacional, que es el tema de la seguridad. En Venezuela hay más de 200 policías, de las cuales la mayoría son policías municipales. Si se logra una coordinación, si se logra un alineamiento de las policías municipales con las policías estadales, las policías nacionales, con toda seguridad esta coordinación va a permitir resultados mucho más eficientes en materia de seguridad. Fíjate que hay algo muy curioso. El alcalde del municipio fue miembro del Consejo General de Policía en el año 2009 hasta este año. Durante esos cuatro años, en el municipio Carrizal, no se vieron ningún tipo de beneficio en materia de seguridad. Nosotros tenemos graves problemas de dirección de la policía, quienes han estado al frente de la policía. Y es algo muy curioso, al frente de la policía estar personas delincuentes. ¿Cómo usted puede asegurar esto? ¿Tiene pruebas de que existe delincuencia? Y es que no solamente tengo pruebas, sino que son del conocimiento público, sobre todo para los carrizaleños que estamos más atentos a las situaciones municipales. Bueno, fíjate que en el año 2009, uno de los jefes de la policía fue capturado infraganti robando galpones de electrodomésticos. Fue sentenciado, 12 años de prisión, y de los propios espacios de la policía municipal fue fugado. ¿Cómo tú le puedes pedir a un policía, a un funcionario policial, que tenga una conducta recta, prueba, moral, ética, si tú como alcalde no pones al frente de la policía funcionarios que tengan esas características? Nosotros tenemos que refundar moral y éticamente la función pública en Carrizal. Recientemente, el día lunes, nosotros hemos hecho unas denuncias muy serias, la nómina de la alcaldía del municipio. Usted señalaba que había una nómina paralela. ¿Qué pruebas tiene usted de esto? La nómina. La nómina. La nómina. Ahí no hay nómina paralela. Es la nómina abultada que tiene el municipio. La nómina.